muy buenas amigos metaleros qué tal cómo estáis soy de vuestro afición aquí en el canal del dragón de youtube oro plata vuestro canal sobre metales preciosos oro plata energía y bueno pues macro economía inversiones en general un poquito de las cosas que ya sabéis que me gusta compartir con vosotros que nos gusta todos hablar sobre ello y bueno hoy un programita donde he sido sacar mis dragones a pasear por primera vez un poquito un poquito de serio y por qué pues bueno pues porque hemos llegado hemos pasado los mil suscriptores en apenas 44 meses de vida del canal que la verdad es que bueno pues las que increíble la acogida y el respaldo que está teniendo que estamos teniendo en cierta bueno entre la comunidad de tal unidad de inversión realmente encantados recibiendo un montón de apoyo por público y en privado con lo cual bueno pues que nos da un montón de ganas de hacer cosas de acuerdo con lo cual pues sea que sacamos los dragones un poquito a pasear los dragones de plata pues vamos a ver en este episodio las diferentes tipos de acabados en las monedas de plantas de acuerdo lo vamos a ver comparando mismas monedas con mismas monedas de acuerdo venga vamos allá venga me acompaña es si pega a por ello vamos a por ello bueno y os voy a presentar los distintos acabados que puede tener una moneda de plata vale aquí vamos a tener uno de cada uno de los dragones por varios lados la primera es el acabado normal bullion como veis el fondo es mate y la figura tiene un relieve el espejo está también es verdad que decir que es una moneda bullion preciosa normalmente no es tan fácil encontrar una moneda bullion tan 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 bonita como es él como es el dragón de lunar de la perfectamente como se hace bueno está se hacen en serie estamos hablando de tiradas de pues de cientos de miles incluso de millones con el caso de american silver eagle por ejemplo o sea que son tiradas masivas no que podemos esperar una moneda bullion bueno pues dependiendo de la de la que de la que compremos pues una cierta calidad si es verdad que tampoco podemos esperar auténticas maravillas puede haber roces en en algún caso en el canto porque las caídas de las monedas el cómo las ponen en los rollos o sea es una moneda que se manipula mecánicamente y bueno pues puede haber pues pues algún toquecito y tal ideal no evidentemente no es lo ideal lo ideal es que esté perfecta y brillante pero hay veces pues que ocurre luego también con temas de como por ejemplo las famosísimas manchas de leche no que pueda pueda decolorar una parte de la de la moneda nosotros bueno pues esto son gajes del oficio claro que estamos comprando monedas con muy poquito precio sobre el spot de la de la plata luego en teoría cerca de la de la once equivalente entonces que no estás los otros equivalentes pues puede tener este tipo de pequeños de pequeños detalles vale luego tenemos ya una vez que tenemos estas que es la básica luego podemos empezar a decorar y decorar pues puede significar esto no tener un dragón en este caso guilde el cual le dan una pequeña chapadito de oro que veis el oro de 24 que le da este proceso este color magnífico dorado pero no cambia nada realmente es también sigue siendo la parte del del fondo sigue siendo mate y el resalte de los relieves del dragón siguen siendo espejo es realmente no cambia nada sólo se da un poquito toquecito para decorativo y bueno pues que para los coleccionistas pues que pueda quedar quedar bien pero la calidad de acuñación de esta y de esta el tipo de acuñación es exactamente el mismo de acuerdo y ahora pues vamos a ver el siguiente tipo de acuñación que es proof proof que es una moneda proof vamos a verlo y os lo voy a enseñar con un ejemplo para que podáis comparar con las anteriores estas normalmente normalmente no significa que siempre pero normalmente vienen con una cajita y cuando son tiradas limitadas con un certificado de acuerdo y voy a repetir no siempre vienen así no hay reglas fijas vamos allá esto tiene una bonita caja de perc mint que veis una onza de plata proof coloreada es un poquito de historia un foñetito bajo que tiene él certificado que está veis y diez mil de tirada del cual este es el certificado dos cuatro cero seis fijaos es curioso porque los que estáis familiarizados con esta colección de los dragones del lunar es seguro que habéis visto monedas de este tipo de varios colores de dragones pero las proof sólo son rojo fijaos color retro presentes access good luck and prosperity es decir las más exclusivas son las que vienen en rojo en proof las demás son queráis o no como las gilded pero en otros tonos de colores pero esta es única digamos la vamos a ver vamos a ver a la vista en que se diferencia esta moneda de las que acabamos de ahora sacamos la moneda parte de la cajita y aquí veis fijaos magnífica fijaos como a diferencia de la anterior el fondo es espejo como se consigue esto mediante una doble acuñación se consigue una doble acuñación aparte se le pone un poquito con partes algún proceso químico que bueno le da este tono de espejo también lo que hace es que los relieves sean más grandes que los más más elevados el relieve sea más intenso que el que el relieve de una bulio normal de acuerdo recordad esta es la bulio normal fijaos tiene un acabado mate hasta el acabado mate mientras que ésta es un espejo fijaos como el fondo es espejo evidentemente los requerimientos a esta moneda son muchísimo más elevados que a ésta en esta moneda no se le permite ni siquiera la más mínima marca ni desviaciones en el peso ni marcas de leche ni nada por el estilo esta moneda al ser exclusiva tiene que ser perfecta plata 9999 pura y perfecta de acuerdo sin ningún tipo de de marquita daño etcétera con lo cual estas monedas normalmente yo evidentemente no la recomiendo sacarlas ni jugar con ellas y por supuesto sacarlas de la cápsula y juguetear y tal estas bueno pues pues es lo que hay pero en estas chicos si tienes una manera de este tipo por favor no las saquéis de la cápsula de porcos porque cualquier mínima rayita penaliza luego a la hora de la reventa de acuerdo cuando empiezan a hacerse este estilo de acuñación es pues en el principio del siglo 19 hay algún soberano de jorge tercero que empieza que empieza que empieza a acuñarse en proof y que por supuesto como podéis imaginar vale una auténtica fortuna con lo cual pues eso empieza en siglo 19 y siglo 20 y bueno que ya los de 21 pues este tipo de acuñación es que pues eso darle un poquito de exclusividad más para coleccionistas de pues ciertas ciertos estilos ciertas colecciones de acuerdo fijaos voy a dejar otra vez aquí en su cajita y ahora me diréis y todas las cajas las que vienen en cajas son proof y no recordar esto está esto es un estilo de acuñación vale la presentación la caja de certificado etcétera no tiene por qué significar que sea que sea que sea proof hay que leerse muy bien el certificado y que ponga proof os voy a mostrar porque fijaos un caso la mar de curioso vale el gasto dejamos por aquí atrás esta otra caja que tenemos aquí fijaos misma caja recordad es muy muy parecida esta es la anterior esta es esta fijaos que tiene el mismo tamaño es portal y es otra moneda otro dragón y coloreada también aquí sí que es verdad que coloca por él es para un pezmín con eso especial una un show que es una exposición numismática de valle 2012 en brisbane caos también viene aquí con todos igual y vamos a abrirla y vamos a ver qué nos encontramos nos encontramos con una caja exactamente igual que ésta no hay ninguna diferencia chicos misma caja y nos encontramos con otro certificado acuerdo aquí lo tenemos pero aquí ya no pone proof ni en la caja pone en ningún sitio pero fijaos que aquí pone color edición no pone la palabra proof y igual incluso y lo más curioso de todo es que esta tirada es incluso menor porque son sólo 5.000 piezas y tiene un certificado la 3195 ya fijaos qué curioso el que se pueda permitir tener una tirada menor en una moneda bullion acuerdo vamos a ver vamos a qué pinta tiene los que también es una moneda extraordinariamente bonita fijaos este tono violáceo del dragón auténticamente preciosa de o sea ninguna broma con esta moneda tampoco les digo una tirada mucho más corta que ésta fijaos vamos a componer las dos juntas y lo vais a ver fijaos que una refleja fijaos como refleja una bola de la otra pero aquí no refleja veis esto ya chicos va en gusto porque pues lo he dicho estas acuña dos veces acuñación y está sólo una que luego pueda ser una tirada muy exclusiva porque haya sido para la exposición de bris 20 de la tarada perfecto pero la acuñación de las dos monedas es diferente de acuerdo recordad en el caso de este del dragón sólo en rojo las proof estas pueden tener en las bullion este color seguramente sea exclusivo de brisbane pero las hay de todos colores amarillos negros morados etcétera vale y aquí dejamos y para que veáis que sólo las proof son rojo no hay otro color voy a enseñar otra más fijaos como sólo hay en rojo no hay otro color también aquí por supuesto con su certificado de perdón y aquí la tenéis aquí también pone proof color coin no dice que y que dice evidentemente que es rojo como leímos red dragon como leímos en el otro certificado que es totalmente igual es simplemente que aquí pues es otro número evidentemente aquí tenéis este es el 4455 por qué número más bonito bueno pues aquí veis que son exactamente iguales e jaos una y otra frente a esta que es la distinta bueno si no voy a poner aquí las tres moneditas para que las tengáis y veáis las diferencias entre una otra y otra y luego por supuesto la gilded y por aquí en este huequecito que me queda chicos ya sabéis si os ha gustado este este vídeo por favor darle un like si pues todavía estáis suscritos y seguís que el programa y el canal siga creciendo por favor suscribíos ya os digo que esta ha sido esa he sacado los dragones a pasear cuando hemos llegado a los bill ya os avanzo que si llegamos a los cinco mil sacaré los dragones de oro a pasear y si llegamos a diez mil voy a sacar un dragón que es realmente único un dragón de oro que es realmente único y que bueno pues yo diría que es el tesoro de mi colección de acuerdo chicos lo dicho hasta la próxima esto sea proof sea bullion hay que tocarlo venga hasta luego hasta luego hasta luego un saludo